Sentidos hermosos Vean que estamos comprometidos a la leyenda de plaza ¡Ey! ¡Bacho! Los primeros que vayan, ahora, vayan en cuenta de TikTok En la cuenta de TikTok Y de la cuenta, todo mío En Internet también Están llegando a la plaza con un pillo y ve Un, dos, tres Se tira todo No se va, ya estamos llegando a la plaza ahora ¡Ey! ¡Bacho! ¡Vaya a mi cuenta de YouTube! ¡Sentidos hermosa! ¡Sentidos hermosos! ¡Sentidos hermosos! ¡Sentidos hermosos! ¡Sentidos hermosos!